La primera moneda digital de África. Nigeria, la primera economía africana y la nación más poblada del continente, presentó el lunes la Inaira, la versión digital de su divisa, como parte de un esfuerzo por facilitar las transacciones en línea. El uso de las divisas digitales del Banco Central puede ayudar a la gente y los comercios a alejarse de la informalidad al sector formal y, de este modo, crear la base fiscal del país. En todo el mundo, los bancos centrales buscan crear versiones digitales de sus monedas, ante el crecimiento de los pagos realizados en línea y para competir con las criptomonedas que escapan al control estatal o reguladores globales. Nigeria es el tercer país con más usuarios de criptomonedas después de Estados Unidos y Rusia, según un estudio del gabinete estatista. Los nigerianos buscan sortear la depreciación constante de la Naira en los últimos años y pueden recibir dinero o enviar remesas más fácilmente. Sin embargo, la Inaira no es una criptomoneda, sino el equivalente digital de la moneda física nigeriana, la Naira. La emite del Banco Central y está sometida a la tasa de cambio oficial. Los nigerianos pueden descargar la aplicación de Inaira y llenar sus carteras móviles utilizando sus cuentas bancarias. Varios países como China, Suecia o Corea del Sur han realizado pruebas para lanzar las versiones digitales de sus monedas.